Andabas en los brazos De otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Mira como me tienes chiquitita Leon Álvarez Y su rondeño mando, oigan Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado Y a mi corazón lo dejas humillado Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez tengas una idea coherente Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez tengas una idea coherente Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora que me dejas Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Dime si vas a volver algún día Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida Dejo apagar la ilusión, dime por favor si mato de un golpe a este amor Dime por favor si mato de un golpe a este amor Que soy un cabrón Que soy mujeriego, borracho, machista, que no sé querer Te han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco, que juego contigo, que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado no encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado no encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Como me sienta bien Y en cuanto me sienta bien Que no me sienta bien Y en cuanto me sienta bien Yo te llaman Si me llaman Tal vez para las fotografías No te están bien Y en cuanto me llaman Tu te llaman Música Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reino Para tu buena suerte Música Si pudiera ser la ropa Que te viste Eso de llamarte por la noche Mi colgar se me sigue dando Mi colgar se me sigue dando La suerte Música 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 Perfectamente que confiaba hacia la mente Y pensaba que eras fiel De mí te aprovechaste y mi alma destrozaste Me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas falsedades y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño todavía lo estoy pensando Pero la verdad, no sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me canciona, me grita que te odia No quiere más seguir Me gana el coraje, quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte, mi corazón te llora Dice que te perdona y no sé qué decidir No sé Cómo pudiste lastimarme si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé No sé No sé Mi mente me canciona, me grita que te odia No quiere más seguir No sé No sé No sé No sé Mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Y si te perdonaré Y si te perdonaré He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor 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 Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño banda He visto entre los árboles tu pelo que dudaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Y una vez más se lo pidió mi corazón ¡Vaya la lección! Hace tiempo que no te veía Yo creí que nada sentiría Pero no Algo en mí se escondía Me despertaron memorias y risas Tantos besos y tantas caricias Y ahora yo Olvidé que sufría Contigo amor Olvidé que sufría Yo me pierdo en tus ojos Y no encuentro las palabras Para decirte que mi cuerpo Aún te extraña Y aunque hoy tus besos me hacen daño Me hacen falta ¿Cómo explicarle a mi corazón Que ya no me amas? ¿Y para qué intentarlo? Si tú y yo al final Volveremos a hacernos daño ¿Por qué vienes? Me tocas, me incitas Como nunca tú antes lo hacías Mientras yo Siempre era el que quería Abrazarte de noche y de día Entregarte mi cuerpo, mi vida Pero no Ya no me querías Contigo amor Vaya que yo sufría Yo me pierdo en tus ojos Y no encuentro las palabras Para decirte que mi cuerpo Aún te extraña Y aunque hoy tus besos Me hacen daño Me hacen falta ¿Cómo explicarle a mi corazón Que ya no me amas? ¿Y para qué intentarlo? Si tú y yo al final Volveremos a hacernos daño Yo me pierdo en tus ojos Y no encuentro las palabras Para decirte que mi cuerpo Aún te extraña Y aunque hoy tus besos Me hacen daño Me hacen falta ¿Cómo explicarle al corazón Que ya no me amas? ¿Y para qué intentarlo? Si tú y yo al final Volveremos a hacernos daño Tú eres un amor Tan buena conmigo Yo creo que como tú Nadie me ha querido Pero aún queda un vestigio De ahí en mi camino Y fue mi gran promes Es olvidarla y amarte Pero también jamás Lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya Antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé Lo que sucedió Pero al verla revivió Esperándolo Que enfrío mi corazón Y fue mi gran promesa Olvidarla y amarte Pero también jamás Lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya Antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió Este gran dolor Que enfrío mi corazón No eres tú, soy yo ¡Claro hará! Ocho, soy yo ¡Claro hará! Sí encore No eres tú, soy yo No eres tú ½ Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Y yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio en donde ando, se anda rifando la muerte. Quiero engañar a los norteños, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar, y cuando se me he ofrecido, me lo he sabido jugar. Traigo plebada a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Los números son tan fuertes, por eso lo hacen bien salido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. Me sorprende que me digas esas cosas, que vas a poder sacarme de tu mente, así no vas. No te entiendes, acaso eres caprichosa, jamás podrás dejármelo, aunque sea tu voluntad. Díjate bien, sé que no vas a negar, que siempre vas a acordarte, de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme, mis caricias no se borran, ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte, todavía me necesitas, tienes que reconocer. Ni lo intentes, porque nadie podrás amarte, no hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies. Fíjate bien, sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarte, de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, ni lo intentes, nunca podrás olvidarme, mis caricias no se borran, ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte, todavía me necesitas, tienes que reconocer. Ni lo intentes, ni lo intentes, porque nadie podrás amarte, no hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies. Ni lo intentes, probablemente te llamé en la madrugada y pidiéndote explicaciones del porqué hoy a ti son nada. Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Ese día que pongo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 muchas gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que había por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban Nuestros momentos Nuestros momentos No me faltó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude No pude No pude Al marzatas Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí De todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme detado Me va a disculpar Me va a disculpar Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Que va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te doy Te doy Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama No te importa No teIGN Gracias por ver el video. 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 Para el video. Gracias por ver 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 el video. Creo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.